Se trata del maestro José Luis Sánchez de la comunidad de Cuero Duro del municipio de San Víctor en la provincia de Espaillat. Según el fiscal titular de Espaillat, Yorel Benribas, al docente le dictaron tres meses como medida de coerción a cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta Moca. La unidad de violencia de género, delitos sexuales de esta fiscalía, presidió la denuncia de una seducción. Los datos que vamos manejando es que el maestro tenía una relación, tiene 16, 17 años, pero desde hace cuatro años. Mientras que el presidente de la Asociación de Profesores del municipio de Moca, Ledo y Santana, esperará que la justicia investigue para luego fijar posición sobre el apresamiento del maestro José Luis Sánchez. Yo carecía de esa información y como asociación americana profesora estamos indagando para ver en realidad qué sucedió. Escuchamos la versión así como usted la acaba de exponer, pero no tenemos nada en concreto que podamos decir esto pasó así o de esta manera. El director del Distrito Educativo 09 de la Regional 06 guarda silencio, en este caso, en Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Noticentro.